Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Cuatro ex carabineros investigados por muerte de Camilo Catrillanca fueron formalizados por el Ministerio Público. A portas de una nueva Teletón conocimos la historia de Catalina, una joven que gracias a la institución pudo volver a sonreír tras sufrir un aneurisma cerebral. Autoridades y estudiantes de Petrofken solicitan pronta ejecución de proyecto de reposición del Liceo de Ciencias y Humanidades. ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a las informaciones. Por cuatro delitos formalizaron a los ex carabineros indicados como autores de la muerte de Camilo Catrillanca. Fue en una extensa jornada que los abogados querellantes entregaron todos los antecedentes que permiten sindicar a los ex uniformados como autores de los hechos ocurridos en Arcilla. En una extensa audiencia de formalización que se extendió por cerca de 10 horas, se dieron a conocer los delitos que se le imputan a los cuatro ex carabineros que son sindicados de ser partícipes de la muerte de Camilo Catrillanca Marín. Se trata de los ex uniformados Carlos Alarcón, quien según la Fiscalía sería el autor del disparo, Raúl Ávila, quien hizo desaparecer la evidencia, y Patricio Sepúlveda junto a Braulio Valenzuela, quienes según el Ministerio Público mintieron en sus declaraciones. Fue una jornada tensa y complicada, principalmente para la familia del comunero asesinado, ya que mostraron imágenes de la autopsia durante la audiencia. Por su parte, la defensa de los cuatro imputados trató el hecho como una mala decisión por parte de Alarcón, tratando de mantener la hipótesis del enfrentamiento, lo que fue desmentido por los informes de la Fiscalía. La jueza Sandra Nahuelcura decretó la prisión preventiva de los cuatro imputados, siendo trasladados tres de ellos a la Segunda Comisaría de Temuco y uno a la Quinta Comisaría de Fuerzas Especiales de los Álamos en la octava región, decretando dos meses para el proceso de investigación. Escuchamos declaraciones de los familiares de Camilo Catrillanca Marín. Mi hijo fue acribillado y esto Carabinero lo conocía y por lo tanto por eso surgió lo que pasó. ¿Por el estado de la muerte? Claro, acá Carabinero... O sea, mira, acá el ministro del Interior hacía 15 días que estuvo en la región, en la comuna de El Silla, ya, él probablemente vino a hacer instrucciones o a dar instrucciones para que algún muerto hubiera. Ojalá fuera el Temuco y Cuy, y eso es lo que hicieron ellos. ¿Era por encargo? Por encargo del gobierno de turno. Pero acá, mis hijos lo acribillaron. Carabinero disparó directamente al cuerpo de mi hijo. El objetivo era de ellos, de matar. Y lo mataron. Marcelo, ¿qué hubiera pasar con el general director de Carabineros Hermesoto? Él debe renunciar, porque posiblemente cada actuar de los carabineros está al tanto de lo que está pasando. Hoy conocimos a Catalina, una joven que desde hace dos años tuvo que aprender a enfrentar la vida de otra manera, desde otro punto de vista, tras sufrir un aneurisma cerebral. Llegó a la Teletón, institución que dentro de poco comienza una nueva cruzada solidaria que nos une a todos los chilenos y chilenas. Cuando cumplí a 17, para mi cumpleaños. ¿Cuántos años? Sí. Me está preparando para ir al liceo, me bañé y me desplomé. Un desmayo que más tarde se convertiría en uno de los más duros capítulos en la vida de Catalina. Una aneurisma cerebral cambió drásticamente todo y marcó para siempre su camino. Yo en el piso, convulsionando, y ahí llamó mi mamá y me llevaron corriendo a la clínica. Me reanimaron y me trasladaron al hospital, porque no había especialistas en la clínica. Y de ahí no sé mucho más, la verdad. Sé que tuve una tráquea, me acuerdo de eso, también tuve un catéter, tuve gastro, no. Entonces tuve intervenida por muchas partes. Además de una serie de complicaciones, perdió toda movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Fue así como, sin jamás imaginarlo, la cata llegó a Teletón. Dos años ya han pasado y poco a poco ha logrado recuperar la fuerza en sus extremidades, gracias al apoyo constante en su rehabilitación. Estoy feliz. Es que te hacen sentir bien con uno, o sea, psicológicamente. Te hacen sentir que eres capaz de lograr lo que te propones. No estaba dentro de ningún plan, pero hoy contenta y agradecida, dice, la Teletón se transformó en un regalo para ella y su entorno, al igual que para miles de familias de nuestro país. Son 32.000 millones de pesos y que la institución se comprometa a formar la rehabilitación para los niños. Así que hago un llamado a todos para que mañana y hoy día acudamos al banco y que disfrutemos de esta campaña que nos ayuda a todos. Es que cada peso suma y como siempre los niños dieron el ejemplo. Los jardines infantiles de la Junji reunieron más de 3.700.000 pesos y se convirtieron en uno de los primeros aportes. Nosotros es un gran honor y un gran orgullo y una gran alegría el poder estar presente una vez más. Es cuarto año que Junji está presente y donde hubo un trabajo, una dedicación de los apoderados, de los niños, niñas especialmente, de las tías y todos nuestros funcionarios, para poder cumplir, ¿no es cierto?, con esta tremenda y gran misión de Teletón. Nadie está libre de tener que recurrir algún día a esta gran familia, por eso historias como las de Catalina buscan motivar a los chilenos para así en conjunto nuevamente poder superar la meta y así seguir entregando esperanza y alegría. Autoridades de Pitruvquén dicen estar alerta ante el nulo avance de un proyecto emblemático para la comuna. Por cerca de ocho años, la comunidad estudiantil del Liceo de Ciencias y Humanidades ha esperado la reposición de un establecimiento que presenta serias falencias en su infraestructura, redes eléctricas y servicios higiénicos. Son cerca de cuatrocientos los estudiantes que todos los años cursan sus estudios en el Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitruvquén. Se trata de uno de los establecimientos municipales más importantes de la comuna que se encuentra en estas condiciones. Baños insalubres, salas hacinadas, goteras e instalaciones eléctricas deficientes son parte del panorama que han soportado los alumnos. A mediados de este año, desde el Cores anunció la aprobación de más de seis mil millones de pesos para remodelar este establecimiento. En su minuto se dijo que las obras se comenzarían durante el 2018, pero aún no se inician los trabajos. Varios alumnos han tenido enfermedades a largo plazo por el tema de los baños. Un ejemplo, no sé, hubo problemas los riñones, cosas así, porque no pueden ir al baño en el Liceo. Siempre nos dijeron que iba a ser con ejecución de recursos año 2018, cosa que no ha sucedido. Hasta el día de hoy nadie nos ha dado una respuesta que pasa con el proyecto. Desde hace ocho años, autoridades y la comunidad estudiantil vienen solicitando mejoras en un liceo que cada año recibe a poco más de 100 nuevos alumnos. Apoderados y dirigentes llegaron hasta Temuco para manifestar su preocupación por una obra que fue anunciada por los consejeros regionales. Se nos dio y se nos firmó el proyecto para aprobarnos los seis mil millones de pesos para la construcción de nuestro liceo, en la cual hasta la fecha de hoy se ha dado cumplimiento. Estamos preocupados, realmente estamos preocupados porque fueron promesas que realmente hasta hoy no se han dado cumplimiento. A través de distintos oficios, desde el municipio han solicitado información al gobierno regional pudiendo averiguar que solo a mediados de diciembre se inicia el proceso de licitación, lo que atrasaría en un año el mejoramiento del Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitufquén. Aquí no se consideró, no se consideró la administración, en este caso a este alcalde, y al cuerpo colegiado para hacer una determinación sobre este proyecto. Se mal utilizó políticamente y yo lamento esa situación. Los alumnos dieron la PSU en el comedor porque no tenemos salas, no tenemos más salas. Habilitar en el comedor para dar la PSU, eso yo creo que ya es algo indigno. Académicos, estudiantes y autoridades seguirán esperando la entrega de nuevos antecedentes que permitan dar certeza sobre el inicio de un anhelado proyecto para la comuna, el que a pesar de haberse anunciado para este año, podría comenzar a ejecutarse a mediados del 2019. Parlamentarios de la zona esperan aprobar durante el mes de diciembre la constitución de una comisión investigadora que pueda indagar cada una de las responsabilidades que llevaron a la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Diputados esperan tener el apoyo de sus colegas con la finalidad de conocer detalles administrativos que permitan aclarar los hechos ocurridos a mediados de noviembre. Falta de quórum fue la razón por la que hace algunos días la Cámara de Diputados no pudo crear la comisión investigadora para buscar responsabilidades políticas por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca. Se necesitaban 62 votos y solo hubo 59. Situación grave que, según parlamentarios, refleja la falta de compromiso por aclarar los hechos ocurridos en la comuna de Arcilla. También hay una cantidad de parlamentarios que por diversas razones que no viven en Valparaíso, no están cercanos ahí, llegan un poco tarde y lamentamos que no se haya podido aprobar la constitución de esta comisión que debiera permitirnos llevar a cabo la investigación de parte del Congreso. Duro golpe para quienes la semana pasada anunciaron que la aprobación de la instancia era solo un trámite. Los parlamentarios esperan superar el primer traspié una vez que finalice la semana distrital, oportunidad donde nuevamente deberán reunir las firmas para crear una comisión que busca aclarar el fallecimiento del comunero mapuche. Fue solamente para la barra, para hacer un punto de prensa y finalmente no hay seriedad en el trabajo que ellos están realizando porque si les importara una situación de esta naturaleza hubiesen estado temprano en la sala votando y no hubiéramos pasado toda la Cámara de Diputados finalmente el papelón que hemos pasado porque por escasez de diputados en la sala no se aprueba una comisión de esta naturaleza. Carabineros, exautoridades políticas y todos quienes sean necesarios podrían ser citados a la instancia. Nuevamente solicitar la firma respectiva de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de oposición y esta se estaría ingresando posteriormente de vuelta a la distrital el día martes 11. Ojalá se pudiera votar el día miércoles 12 de diciembre y tengamos la mayoría de los votos que se requieren en 60 años. Aquí debe investigarse todo y como se dice caiga quien caiga, por lo tanto deben realizarse todas las investigaciones los carabineros de día están en calidad solamente de imputados, no significa que sean efectivamente responsables la investigación sigue su curso. Si vamos a investigar desde cuando comenzó esto del comando de Cungla, bueno vámonos al 2007 cuando en una foto aparecía Burgos, Alegui y ahora diputada Parra entregando la primera tanqueta, digamos, a carabineros. A mediados de diciembre podría haber novedades sobre una comisión investigadora que espera buscar responsabilidades políticas en un caso por el que cuatro exintegrantes de carabineros se encuentran investigados y enfrentando cargos por homicidio y obstrucción a la investigación. Hacemos un alto en UFRO Noticias, no sea parte de nuestra sintonía, ya estamos de regreso. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En UFRO derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Con el objetivo de ser un aporte en la generación de soluciones y que ayuden a mejorar la calidad de los servicios, la Universidad de la Frontera firmó un importante convenio con Aguas Araucanía. Revisemos. Más de cinco millones de transacciones informáticas diarias, requerimientos técnicos, comerciales y servicios, datos de cuatro sanitarias del país hoy son procesados aquí. Es el Data Center de Aguas Araucanía, una moderna plataforma recientemente inaugurada y donde la Universidad de la Frontera tendrá un rol importante. Alrededor del 98% de los datos que nosotros traemos no tienen que ver con la operación común, sino que tienen que ver con asegurar calidad. Y es un desafío porque son tantos datos que nos obligan también a desarrollar tecnologías nuevas. Y lo que nosotros hicimos ahora fue un convenio con la universidad en que ellos nos van a ayudar a interpretar estos mapas. Un convenio entre ambos permitirá que esos datos sirvan para presentar soluciones para mejorar los procesos de la industria. Abre las siguientes puertas a formar capital humano avanzado para poder atender la industria de los servicios sanitarios en el futuro. Y también ser un partner tecnológico, en este caso, de Aguas Araucanía para la formación de futuros emprendedores que atiendan la gran cantidad de datos que hoy día está manejando Aguas Araucanía en su Data Center. Desde Temuco se envía el detalle, por ejemplo, de facturación a otras seis regiones. Por ello se hace necesario volcar este sistema a la era digital. Entendemos que la Universidad de la Frontera es un aliado potente y con ellos y sus alumnos y sus académicos estamos trabajando también en desarrollo de conocimiento regional, pero siempre con la idea de aplicarlo en una industria que es nacional, en el caso nuestro e incluso fuera del país. Así, la idea es que a través de este acuerdo que contempla un diplomado, los participantes se la jueguen por velar por la calidad de los procesos. Vamos a la provincia de Mayeco. En la comuna de Lumaco se realiza una actividad donde las antiguas tradiciones del campo estarán más vivas que nunca. Autoridades de la comuna llegaron hasta la capital regional para informar sobre una interesante jornada. Fue la plaza Aníbal Pinto de Temuco con asado de cordero incluido donde se comentaron detalles de lo que será la fiesta de la esquila que a contar de las 10 de la mañana de este sábado se desarrollará en el sector Ralún, en la comuna de Lumaco. Clases de esquila a mano y con herramientas tecnológicas será lo que podrá conocer quien llegue a una fiesta donde la gastronomía y la música no estarán ausentes. Es un panorama ideal para este fin de semana caluroso que se puede disfrutar viajando un poco más de 80 kilómetros al noroeste de Temuco. Hay declaraciones al respecto. Va a estar allí una gama amplia de muestras gastronómicas para degustación, para poder compartir en familia. Van a ver todo el proceso del manejo de la lana, los tejidos, los teñidos con tintura natural. Queremos revitalizar algunos aspectos que son tradicionales de parte de la costumbre de la gente de campo. Los amantes del fútbol tuvieron una oportunidad única en la capital regional. Conocer el camarín y todos los rincones que recorrieron los jugadores de La Roja durante su visita a la capital regional. La iniciativa permitió a cerca de mil simpatizantes sentir lo que vivieron, vivenciaron los jugadores en su estadía en la región. Hace una semana, La Roja disputó un partido amistoso en el Estadio Germán Becker. Un momento único para las cerca de 18 mil personas que llegaron hasta el principal reducto deportivo de la ciudad. La emoción de ver el partido de la selección en vivo y en directo solo podía ser superada conociendo los lugares donde estuvieron los seleccionados, hecho que pudo ser una realidad para cientos de hinchas que fueron parte del Tour de La Roja. Hemos querido dar la oportunidad de que muchas personas vengan a visitar nuestro estadio por el interior. Aquí está el camarín de la selección chilena. Han entrado a la cancha, están en la sala de conferencias. La verdad es que han habido más de 700 visitas de muchas personas que han querido conocer la parte interna de nuestro querido estadio Germán Becker. Estar sentados en el mismo puesto de Alexis y caminar por los pasillos y que recorrió Arturo Vidal y conocer la intimidad del camarín de La Roja fueron algunos de los atractivos que pudieron conocer los amantes del fútbol. Me gustó. ¿Por qué te gustó? Porque se sintió genial. Ya había venido, pero solo la gradería. Me gustó venir al camarín. Mucha emoción. Yo creo que para todos los espectadores, todos los hinchas de Tebuco, la gente de la ciudad, que muchas veces ve todo esto desde la tribuna. No tiene acceso hasta aquí al interior de los camarines, la dependencia del estadio. La meta del municipio local es contar con un museo en dependencia del mítico estadio, el que recorrerá grandes momentos que se han vivido en el Germán Becker, como lo fue la visita de la selección chilena el pasado 20 de noviembre. El nuevo intendente de la Araucanía encabezó su primer gabinete regional, donde fijó exigentes metas para los distintos ministerios en la región. A una semana de haber asumido su cargo, Jorge Aton se reunió por primera vez con cada uno de los seremis que conforman el gabinete local y donde fue acordado sostener un encuentro semanal para ir analizando la contingencia y a su vez conocer los distintos avances respecto al plan Impulso Araucanía. Dentro de las metas a corto plazo está agilizar la obtención de títulos de dominio, mayor desarrollo de proyectos de agua potable rural y mejoramiento de caminos. Respecto a si se mantienen o no las autoridades, aseguraron que se encuentran todas en constante evaluación. Escuchemos. El intendente lo que quiere es que cada director que además participe pueda poder entregar hoy día los avances concretos de lo que estamos trabajando en el plan Araucanía principalmente en todo lo que es los objetivos de lineamientos operativos, productivos y avances porque lo que él pretende es agilizar todos estos procesos y que ojalá llegue mucha más inversión de la que teníamos pronosticada. Por estos días la querida comuna de Galvarino está abriendo su paso a mercados exclusivos. Fíjense que allí está emplazada la viña más austral de Chile, Aínco se llama. Así es el nombre de esta innovadora apuesta que está impulsando. La economía local. Veamos. Inserta entre los valles de la Araucanía, una tierra auspiciosa, Galvarino, da vida a la apuesta vitivinícola más austral del país. Es la viña Aínco en Mapuzungún Agua Sagrada, un proyecto único que rescata en estas botellas la identidad local. A su vez también tenemos la primera bodega vitivinícola de la región de la Araucanía con la cual recuperamos uvas de la región, de las comunas de Lumaco, Los Sauces, Angol, Galvarino, Traigén. Nuestro objetivo como empresa es potenciar el rubro vitivinícola en la región, principalmente con pequeños productores. En este lugar se producen vinos de origen de variadas cepas, sin filtrar y de bajo grado alcohólico. Productos distintos que hoy están presentes en exclusivas mesas gracias al trabajo de agricultores y comunidades que apostaron por emprender. Creemos en este proyecto que es el rescate básicamente patrimonial de una cepa que se llama Chardonel, y otras que trajeron los colonos y su alemana en la comuna Galvarino. De ahí partió esto, nosotros apoyamos como digo con personal algunos temas que son específicos monetarios, pero estamos contentos porque estamos de alguna manera abriendo una ventana a la región y al mundo. Solo tres años del inicio de su funcionamiento, esta viña representa un aporte significativo para el sector. Por ello hoy es un ejemplo de reconversión de la agricultura ampliamente valorado. Hoy el Plan Impulso tiene dentro de sus tres ejes productivos la agricultura de reconversión. Esto significa que pasemos de la agricultura tradicional, que históricamente ha estado radicada en los cereales, a por ejemplo la fruticultura, los berries y también las viñas. Y creo que hoy estamos en un escenario muy propicio como región para poder empezar a soñar hacia adelante y ver cómo vamos a posicionar el tema viñatero hacia el futuro. AINCO es un proyecto apoyado por Corfo en sus inicios básicamente en todo el área del desarrollo del marketing y la marca y todo lo que hay en relación con la presentación de los productos. Se espera que prontamente este espacio que ya hace historia pueda convertirse además en uno de los impulsores de la economía de la comuna y por qué no, que sus productos puedan llegar a ser disfrutados por otros paladares en distintas partes del mundo. Saludar de nuevo a la gente de Galvarino y todos sus alrededores. Hermoso, sector de microclima, de tomates, de sandías, de duraznos y ahora de vino, maravilloso. Vamos a revisar de inmediato el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Gracias! 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 De esta manera ponemos punto final a esta entrega informativa. Recuerde, el domingo, Temuco, Universidad Católica, en el Becker seguramente lleno, lleve su carnet de identidad, bloqueador, porque es a las 5 y media de la tarde donde el sol, como dicen, en el campo pica fuerte y, por cierto, mucha hidratación, agua. Pero no la puede ingresar cuando esté en gradería, ¿no? Tiene que tomársela antes o salir a beberla a los servicios higiénicos. En fin, cada uno se las arregle, sabe, es grandecito. Lo importante es llegar a apoyar a la institución albiverde. Si Temuco gana y Palestino no gana, es decir, empata o pierde, estará salvado el cuadro de Miguel Ponce. Si Temuco no gana, pase lo que pase con Palestino, no solo la Católica dará la vuelta olímpica, sino que Temuco se irá a la primera vez. Es la realidad que tenemos hoy día en el fútbol. Pero habrá que sacar, digo, muchas lecciones, partiendo por la dirigencia, ¿no? Lo más triste que hincha es el que sufre. Por su sintonía de nuevo, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes, siempre. Si Dios, así que viene. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. Ufro Noticias.